Amigos viajeros, hoy visitamos la localidad de Castilla que pertenece al partido de Chacabuco en la provincia de Buenos Aires. Se accede por la ruta provincial 45 totalmente asfaltada y a nueva. Esta localidad cuenta con 689 habitantes según el último censo del año 2010 y se ubica a 140 kilómetros de capital federal. El pueblo de Castilla se fundó el 1 de marzo de 1885 con motivo de la llegada del primer tren del ferrocarril a vapor de Buenos Aires al Pacífico a esta localidad. Su nombre se debe a un terrateniente que vivía en la zona, don Manuel Castilla. Otros pobladores de los principios de la fundación del pueblo fueron inmigrantes irlandeses como Miguel Allian, Patricio Keating, quienes son recordados por sus aportes. Acá nos llamó la atención este que es un galpón bastante antiguo. Vemos la tranquera y ahí bajo el techo vemos algunos carruajes antiguos. parece todo abandonado, aunque el pasto está cortado. Seguimos recorriendo la calle principal que es un boulevard. Algunas de las casas y ahí vemos un frontón. Y acá en la esquina han aprovechado la fachada antigua de este edificio y hay una heladería muy pintoresca. Si bien estas cuadras no están asfaltadas, tienen un mejorado con una tierra sólida que se puede transitar tranquilamente. Esta es una casa antigua que había gente, así que está habitable y de este lado mostramos todos los negocios, un autoservicio. que por el horario que estamos visitando luego está todo cerrado. Acá nos vamos para ver esta que es una forrajería, que tiene un surtidor de combustible. No está en funcionamiento, pero lo tienen como una muestra. Muy lindo, muy preservado. Este es el club social de Castilla. Con sus colores característicos. Y acá es una fachada antigua que funcionaba un almacén de ramos generales. Hoy está también cerrado. Todo sobre la calle principal de Castilla. Ahora nos vamos para ver el frontón que parece que es utilizado porque está en perfectas condiciones. Ahí lo vemos. Muy lindo. Y allá también una cancha de padre. Ahora nos vamos para ver esta casa muy antigua del año 1914 que se llama Villa Jerónimo. Muy linda, por cierto. Muy cuidada. Mucha arboleda. Todo el pasto bien cortado. Y ahí la vemos. Esta es la entrada principal. La particularidad que tiene ahí un buzón de cartas. Muy llamativo. Muy linda, por cierto. Ahora nos vamos para la estación del ferrocarril. Esta estación del ferrocarril pertenece al ferrocarril general San Martín en su recorrido Retiro en Capital Federal y bueno, que las vías llegan hasta Mendoza-San Luis. El tramo que está habilitado y hay circulación de pasajeros es Retiro-Junín pasando por esta estación. Fue inaugurada en el año 1885 y acá vemos el parador de enfrente de la estación. Es un refugio todo, bueno, vandalizado. Se mantienen los asientos de la sala de espera pero bueno, está vandalizado y sucio. Acá vemos de vuelta la estación que la han puesto a punto con pintura, cartelería nueva. al lado de la estación a la derecha la cabina de cambio de vías. Allá a lo lejos también a la derecha los galpones de acopio. Y acá vamos a ver el único cartel nomenclador que está en pie que no está restaurado pero ahí figura Castilla. Es un típico cartel con los colores. Saliendo de la estación vamos a ver la plaza crucero general del grano pero antes vamos a hacer una vista de esto que fuera también un almacén de ramos generales hoy totalmente abandonada y destruida sin techo le falta la puerta principal y acá una vista del lado de atrás totalmente en ruinas lo que se mantiene en la estructura principal. Y ahora nos vamos para la parroquia Nuestra Señora de Lourdes una estructura majestuosa muy grande parece acá la vemos también de costado y este es el hospital municipal Tomás Kitín que depende del Ministerio de Salud de Chacabuc estas tierras fueron donadas por Tomás Kitín ahora sí vamos para ver la plaza general crucero general Belgrano es una plaza con mucho pasto y árboles pero la particularidad que tiene muy pocos bancos y en el centro no tiene un mástil como la que venimos viendo y visitando muy rústica parecería muy pocos bancos y después vemos una sola estatua pero ahora nos dirigimos al centro y acá en vez de haber un mástil con una bandera hay un árbol plantado muy raro acá lo vemos y esta es otra esquina de la plaza con la única estatua de escultura que vemos en honor a las madres tampoco hay juegos para niños acá vemos el jardín de infantes la hormiguita viajera ahí vemos también figura de la hormiguita y esta y esta también nos llamó la atención en el medio de la nada una edificación que parecería ser un almacén que se encontraba frente a la estación pero bueno muy rodeada de la nada misma puro campo nos vamos despidiendo viendo los caballos que encontramos acá el paso a nivel y una casa quinta espero que les haya gustado el video nos vemos en los próximos